400 vatios, 1.72 por 1.13 Trabajamos lento y mal Placa solar instalada, por Dios Habrá que desinstalar todo y volver a instalarlo otra vez El techo arde y no podemos trabajar así Complicaciones, damas y caballeros, complicaciones Otra decepción más, otro problemita No lo recomiendo en absoluto Estamos presentando la placa solar y marcando dónde van a ir los soportes Le pegamos una lavadita al techo, está bastante asqueroso El calor que hace es insoportable Y el techo quema una barbaridad, o sea, no hay quien se apoye ahí Vamos a buscar un lugar con sombra y poder trabajar No se puede aguantar, por Dios No se puede aguantar Son las 4 de la tarde El techo arde y no podemos trabajar así Así que nada, nos vamos en busca de un cachito de camino sombreado Bueno, pues como os decía, nos hemos venido a este rinconcito Aquí nos disponemos a poner la placa solar Vamos a poner los soportes en las puntas de la placa solar Porque creemos que así será mucho más fácil instalarla en el techo Vamos a poner el último tornillo Último tornillo en 3 1, 2, 3, 2, 1 Placa solar instalada, por Dios Muy buenas amigas, amiguis Día 3 de instalación de placa solar Hoy vamos a terminar, vamos a hacer el agujero para pasar los cables hacia abajo Tres días para instalar una placa solar El primer día fue inútil porque lo que hicimos lo tuvimos que deshacer Porque nos llovió Ayer la conseguimos instalar Hoy a ver si acabamos Y así somos nosotros Trabajamos lento y mal Si lo hiciésemos rápido y bien sería muy aburrido Vamos a ver si hoy acabamos Y ahora vamos a conectarlo en la hembra Positivo en la hembra Porque en la placa solar el positivo es macho Vamos a apretar aquí Clic Ya hizo el clic Vale, ya le cerramos la rosquita por atrás Que este es el positivo Correcto Vale, no ha flotado nada, eh Vamos a pasar el cable por el agujero Bueno, los cables, por dicho Pasan perfectamente Y esto En principio Iría A ver si sale bien esto Esta parte es clave porque va a ser lo que evite que entre agua por el agujero ese maldito Los tres Los mejores aliados Ya tenemos acabado la instalación de la placa solar Esta la pequeña, 400 vatios Aquí el cable que pasa hacia el interior de la furgoneta He puesto cinta americana para proteger los cables Para que queden fijos y no estén en movimiento Bastante feo, pero hasta que le haga algo definitivo va a quedar así Esto es todo, amigos Por ahora Instalación de placa solar finiquitada Complicaciones Damas y caballeros Complicaciones Dos de los soportes están partidos Porque son de plástico Entonces, bueno Habrá que desinstalar todo y volver a instalarlo otra vez Tenemos que buscar unos soportes de mejor calidad No sé, metálicos De aluminio, supongo Y nada Mirar de volver a instalar todo otra vez Estamos teniendo suerte, eh A ver si nuestra fortuna cambia Abortamos misión y aquí se queda a furgoneta Hasta que venga con una solución para los soportes de la placa solar Estos son los soportes que hemos retirado Son de plástico ABS y tal y todo lo que quieras Pero miren aquí como están partidos Y esto sin mover la furgo a ningún sitio siquiera Completamente partidos No los recomiendo en absoluto Y ahora vamos a colocar estos Son de metal Son una aleación de aluminio y acero Son inoxidables Esmalte antioxidante Queda súper bien Estos son los perfiles que vamos a poner Reutilizados también Este perfil es el que iría atornillado a la furgo Al techo Primero abrimos un agujero aquí arriba Grande Para poder Pasar el tornillo Con la máquina Y el tornillo va a estar aquí abajo Agarrado Al techo de la furgo Placa solar instalada por segunda vez Esta vez con anclajes metálicos No de plástico Y el perfil va al techo de la furgo directamente Y la placa al perfil Entonces ahora vamos a tapar ese agujerito que queda ahí Con estas pletinas de aluminio A ver si aguanta el invento este Que no se nos huele la placa solar en el medio de la autopista Con eso sería suficiente Así que bueno Placa solar instalada Aperto Clas Cualquier 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 Acuensa Cualquier